La verdad que nos llena de alegría porque hemos sido considerados dentro de uno de los departamentos privilegiados. También nos acompaña Junín, que siempre ha estado al lado nuestro. Así que una nueva jornada, una nueva expectativa y sobre todo para los hacedores culturales de los departamentos del Este. Y se vuelve a utilizar el mercado municipal que había tenido que ser ocupado por la escuela de enfermería porque no tenía en su momento lugar. Ahora la escuela de enfermería vuelve a un ámbito netamente educativo y el mercado municipal vuelve a ser parte también de la agenda cultural. Bueno, sí, por supuesto. No dejó nunca de ser un espacio cultural porque si lo trasladaba a la educación ha sido muy valioso también haber podido ocupar ese espacio para poder brindar justamente esa educación que es la salud. Hoy tiene el lugar creo que no adecuado pero mejor adaptado que es la UTN y bueno, y trabajando para poderlo trasladar al hospital. Que ahí es el lugar indicado para la escuela de enfermería. El espacio del mercado municipal se ha vuelto a abrir para todo este tipo de eventos culturales que nos hacía falta. Porque en realidad este espacio donde estamos hoy acá a veces es reducido, no podemos tenerlo para hacer este tipo de exposiciones porque si no deja de cumplir la función que tiene de cine teatro. Entonces tener hoy el mercado municipal abierto nos facilita tener un espacio mucho más acondicionado y en mejores condiciones. Y también es una forma que se viene repitiendo en los últimos años, Miguel, que es que Rivavia es epicentro en muchos eventos que antes hacían solamente en la capital mendocina, pero por ejemplo este evento o el del adulto mayor son eventos provinciales que tienen lugar en Rivavia. Bueno, eso es gracias a la producción que ha desarrollado Cultura de la provincia. Darle el espacio federal a Cultura y llevarlo y trasladarlo a todos los departamentos de la provincia. Y creo que ya lo dijo Diego, ha sido muy claro recién, con las nuevas inauguraciones de las librerías públicas que se van a hacer en Tupungato y en Alvear. Eso habla a las claras de la buena intención que hay de difundir lo que es la lectura, de difundir a los artistas locales, a los provinciales que no tenían un espacio donde presentar sus obras. Hoy tienen estos espacios y bueno, se ha dado la situación y él comparaba a veces, decía, bueno, no es un river y un boca donde concentrás a lo mejor 40 o 50 mil espectadores en un solo día. Acá a lo mejor concentrás 40 o 50 mil lectores que quieren leer un libro en las distintas librerías públicas y todo el año. Tienen la posibilidad de venir todo el año a revisar los libros y a llevarse uno. El otro día me junté con una persona que me decía, estaba esperando el avión, tenía muchas horas para esperar el avión, para hacer un viaje y me encontré con que no sabía en qué entretenerme. Paso por una librería del aeropuerto, agarré cualquier libro, porque nunca había tenido la cultura de la lectura y tomé un libro que se ve que Dios me lo puso en la mano. Dijo, cómo habrá sido el entusiasmo que me leí en las 12 horas que tuve que estar en el aeropuerto, me leí el libro. Cuando quise ir a buscar otro porque me había entusiasmado, dice, bueno, ya tenía que tomar el avión. Pero fíjense en lo importante de esto, qué es lo que quiero decir, que a veces no tomamos un libro en la mano, por el tiempo que tenemos ocupado en otras cosas, por la necesidad del trabajo, porque hoy la televisión y la cibernética que digo yo que es la tecnología nos ha derivado del tema de la lectura. Yo tengo en mi poder una colección de libros de unos tíos de mi señora que son antiquísimos y que tienen un valor increíble. Y a veces no tomo un libro de eso para leerlo. El otro día, reubicándola, ordenando, me hice una ojeada. Yo digo, qué desperdicio, ¿no? No tener, a lo mejor, un par de horas en el día para poder leer este tipo de libros. Que es la historia universal, nada más ni nada menos, completa está. Y digo, hay que practicar esto. Ojalá que empiece la cultura de la lectura porque a uno le agudiza mucho la mente. Inclusive nos hace también salud, nos da salud, porque evita el Alzheimer, según los profesionales. Entonces, tomemos un libro, leamos un libro y si alguna vez podemos también escribamos un libro.